La mañana ahora del territorio continental ecuatoriano, ya el primer partido entre Stanislav Obrinca y Emilio Gómez. Bueno, en los papeles estaba previsto esta situación, a mí sí me sorprendió gratamente realmente, no porque no confiábamos en el nivel, venía a un nivel muy bueno Emilio Gómez, pero convengamos que estaba enfrentándose al 10 del mundo. Ojo, que en el tenis eso no es garantía tampoco, porque ha habido partidos en donde el 300 se enfrenta al 50 y al 300 le termina ganándose. En el tenis es muy común esa situación. Pero pues acá estábamos hablando de un Obrinca, y tú más que nadie lo sabes, Diego, que venía de un gran torneo en el abierto de los Estados Unidos. Exactamente, Soledad. En el tenis nada se sabe realmente, y menos en Copa Davis, donde realmente sale la caster jugador, y no juegan por ellos de forma individual, juegan por un país. Eso es un agregado a cada partido. Emilio Gómez venía haciendo una temporada muy buena en lo que era Challengers, jugando acá en Futures, en la ciudad de Guayaquil, pero Stanislav Obrinca venía jugando con los grandes a nivel mundial. Número 10 del mundo, hizo semifinales en el US Open, ha jugado varios finales este año, ha ganado ATP 250, se estuvo ganando en Madrid, en fin, ha logrado grandes cosas esta temporada. Y se enfrentaba a Emilio Gómez, que es joven, que está jugando quizás su cuarta serie, y estaba prevista esta derrota. En el primer set se lo llevó Stanislav Obrinca 6-4, una lucha, por decirlo de alguna forma. Emilio Gómez no perdió 6-0, sino que luchó 6-4, 6-3, 6-3 en el tercer set, y de esa forma Suiza se ponía 1 por 0 en la serie. Ahí estaba la raqueta número 1, que es Stanislav Obrinca, con la raqueta número 2 de Ecuador, que era Emilio Gómez. Seguido, ya venía la raqueta número 1 de Ecuador, que era Julio César Camposano, contra Marcos Giudelli. Y este partido fue mucho más peleado por Ecuador. Tuvo la chance Ecuador de ponerse empate en el cuarto set, precisamente en el tiebreak. El primer set fue Julio César Camposano 6-3. Marcos Giudelli, el segundo set, lo ganó 6-1, contundente realmente lo que hizo el Suizo, jugando al fondo de la cancha. El tercer set fue 6-3 a favor del Suizo, y ya quedaba a un set del game, el jugador suizo. Pero Julio César Camposano dio pelea, llegó y alargó el partido a un tiebreak, donde ganó 7-5 en el tiebreak. 9-7, perdón, 9-7 terminó ganando Marcos Giudelli en el cuarto set. De esta forma Soledad, la llave se pone complicada. Se esperaba quizás un 2-0 arriba de Suiza. Por más optimistas que hayan sido, este era el duelo. Este era el partido a ganar, a poner empate la serie. Y finalmente Julio César Camposano en el tiebreak final no lo pudo hacer. Se le complicó. Hay una jugada que llega a la red con un set point y termina errando. Ese punto fue realmente decepcionante. Pero igual hay que aplaudir la garra de Julio César, la batalla. Totalmente, totalmente, porque mira lo que, a pesar de que en el cuarto set estaba bajo, logra quebrar y logra igualar. Y en este caso, bueno, ya en el tiebreak no se pudo, pero ahí está Raúl Viver abrazándolo a Julio y felicitándolo también por el partido que había hecho. Es gran duelo, en verdad, hay que felicitarlos. Se luchó, se intentó, igual hay vida. Depende de lo que pase mañana en el doble, que estaría jugando Fabrinka, Giudelli, contra Iros y Escobar. ¡Gracias!